Hola amigos esto es Golden Tattoo y en este video le mostraremos los mejores tatuajes en la pierna hechos por los mejores artistas del tatuaje. Antes de comenzar nuestro video publicamos videos todos los días así que asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más divertidos tatuajes. En la actualidad los tatuajes en las piernas son muy populares y el gran número de hombres y mujeres que se tatúan las piernas a diario lo confirma, gracias a estos tatuajes la gente puede expresarse sin tener que hablar con las personas que lo rodean, por otra parte mucha gente usa estos tatuajes para demostrar los devotos que son a su religión, otra razón por la que la gente se tatúa es para ir más a la moda en estos tiempos modernos y es que al día de hoy la moda no se limita a lo que llevas puesto y a cómo te llevas a ti mismo, la moda ha ido mucho más allá y por este motivo la gente se inclina por la moda más artística e innovadora como el arte del tatuaje, el principal propósito de encontrar el lugar perfecto para tatuarse es que quede llamativo, por otra parte los novatos deben saber que es un proceso doloroso, implica insertar una aguja dentro de las capas de tu piel para cambiar su color con el uso de un pigmento, además son permanentes así que una vez que te has hecho el tatuaje formará parte de ti para siempre, por lo tanto cuando decidas tatuarte en cualquier parte del cuerpo tiene que ser después de pensártelo mucho y de haber seleccionado el diseño concienzudamente, estos tatuajes pueden ocupar toda la pierna, la mitad, un cuarto o solo una pequeña parte, depende de la persona que quiera tatuarte, sin embargo mucha gente opta por la pierna completa cubriendo desde el muslo hasta el tobillo o directamente hasta los dedos del pie, si no aprecias la belleza de un diseño de pierna completa entonces hazte la mitad, un tatuaje de media pierna cubre desde la rodilla hacia abajo o hacia arriba, no obstante si no quieres enseñar tus tatuajes puedes hacerte un diseño que vaya de las rodillas al muslo o del muslo a la rodilla, además tatuarse un cuarto de pierna también es una buena opción especialmente para los que no quieren tener un tatuaje muy visible, disfruta de la galería y no olvides dejarnos tus comentarios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.